Soy el arquitecto Leonardo Guzmán, en este vídeo vamos a ver formas básicas, primitivas en AutoCAD Bien, tenemos el programa, para trabajar más cómodamente me voy a pasar hago un trabajo paralelo, voy a borrar esta forma, que es la primera que hicimos en el vídeo anterior nos vamos a pasar en isométrico, bien, las primitivas son las que encontramos acá son formas básicas, que funcionan como los dibujos básicos, solamente que van a agregar el eje Z, o sea una profundidad una caja, damos clic en pantalla, movemos el puntero, digitamos las dimensiones, podrían ser 1,1,0.5 de altura, ENTER siguiente figura básica, cilindro, nos va a preguntar un centro, un radio, luego nos va a pedir una altura siguiente figura va a ser un cono, nos va a preguntar un radio y una altura siguiente figura, una esfera, simplemente nos va a preguntar un centro y un radio siguiente figura, una pirámide, aquí podemos decirle varios parámetros, ejemplo podemos decirle en la cantidad de lados de la pirámide, que no queremos 4 lados, simplemente querramos 3 o 5 luego nos va a pedir el centro de la pirámide, se va a generar la base y luego la altura, en ese mismo lugar podemos hacer una pirámide con más o menos caras tenemos una cuña, nos va a preguntar una base y se va a comenzar a elevar desde donde dimos la primera vez clic para formar la base y por último una toroide, nos va a preguntar un radio y luego le va a dar grosor a ese elemento bien, en un principio vamos a estar trabajando con sólidos, pero hay más maneras de generar un sólido las maneras básicas para generar un sólido son estas, necesitamos tener una figura poligonal, o sea un objeto que sea cerrado una vez tenemos un objeto cerrado, podemos ocupar comandos como extruir seleccionamos el objeto al que le queremos dar una extrusión, o sea una altura si está cerrado no hay ningún problema, simplemente vamos a tener que darle la altura, ahora, si el objeto no está cerrado vamos a dibujar una poligonal, pero abierta y ocupamos el comando extrusión lo que va a resultar es que va a dibujar un plano y no un sólido en un principio vamos a estar trabajando con lo que son sólidos así que es recomendable que ocupen figuras cerradas ahora, ¿qué sucede si yo no tengo una figura sencilla como un rectángulo? es una forma mucho más compleja voy a dibujar aquí una línea bien, tengo una forma mucho más compleja lo que yo podría hacer es generar una región o una poligonal vamos a ver cuáles son las diferencias en dibujo encontramos el comando límites lo seleccionamos y nos va a preguntar si queremos una poligonal o una región, primero hagamos una región seleccionamos el objeto al que queremos generar una región tiene que ser un espacio cerrado completamente al dar clic van a ver cómo se puntea el área quiere decir que se ha calculado bien dan enter y hemos generado nuestra región ahora la voy a mover vamos a repetir el mismo proceso pero ahora vamos a seleccionar la opción poligonal polilínea en el mismo espacio damos enter y hemos generado lo que es nuestro objeto nuestro objeto acaba de quedar abajo de lo que son las líneas así que vamos a mandar las líneas al fondo del dibujo orden de dibujo al fondo bien, con esto nuestra polilínea queda arriba la vamos a mover m, enter ahora las diferencias son obvias lo que hemos creado es este contorno para generar un objeto ustedes piensen lo que al hacer una polilínea con un alambre han trazado la silueta del objeto este alambre son líneas planas y las pueden editar como ustedes quieran en cambio una región es como que si ustedes hubieran recortado la forma del objeto en algún cartón así que ustedes no lo van a poder deformar simplemente es una superficie a ambas se le puede dar el comando extruir y parecen idénticas excepto que las propiedades de lo que se generaron se siguen manteniendo que quiere decir ambos son sólidos pero este como se creó de una región se va a seguir comportando como una región pueden ver seleccioné una esquina se movió todo el objeto este objeto fue creado de una polilínea al seleccionar la esquina lo que voy a hacer es deformarlo como que si fuera la polilínea esa sería la importancia o la diferencia más grande entre esas dos opciones otras pequeñas variables serían ocupando el comando región pero para ese necesitan tener una forma más cerrada más terminada ejemplo si yo le digo el comando genera una región acá no genero nada pero si nosotros procedemos a cortar o a recortar nuestra forma si se nos va a generar la región bien voy a retroceder control z y la última de las opciones que tenemos es un comando mucho más potente se llama press pull jalar y empujar bien él automáticamente identifica espacios completamente cerrados así que no hay que generar ni regiones ni poligonales detecta muestra un punteado si estamos de acuerdo damos un clic y simplemente otorgamos una altura bien el comando press pull tiene la ventaja de que funciona en todas las caras del objeto así que podemos seguir editando nuestro objeto a nuestro antojo haciéndolo más grande más pequeño volviéndolo a quitar o a restar la altura etcétera más adelante vamos a trabajar un poco más con este comando bien en lo que es generación de sólidos a manera básica eso es lo que vamos a ver lo último que quisiera añadir es cómo vamos a modificar un poco los sólidos para terminar bien esto así que vamos a hacer un ejemplo sencillo vamos a seleccionar un cilindro vamos a incrustar el cilindro en la forma que hemos generado pueden ver acá en medio bien estos son dos objetos diferentes pueden ver cómo al seleccionarlos se seleccionan cada uno independientemente también si cambiamos el estilo visual vemos que tienen diferentes estructuras las modificaciones que vamos a hacer son tres básicas para sólidos primero el comando unión seleccionan unión seleccionan los objetos que quieren unir y dan enter con esto ahora son un solo elemento podemos ver cómo la estructura se ha editado y ahora son el mismo objeto voy a retroceder con control z el siguiente comando es sustraer sustracción funciona así seleccionan el objeto que quieren que quede al que le van a hacer una sustracción si ya no hay más objetos a seleccionar damos enter y seleccionamos el objeto que va a generar el hueco si ya no hay más elementos que generen esos huecos damos enter y pueden ver que hemos hecho la sustracción del objeto voy a retroceder con z el último sería intersección seleccionan los elementos involucrados y solo va a quedar lo que se intersecta de ellos damos enter bien de este modo de modo básico y simple hemos visto lo primero para comenzar a trabajar en 3D la sustracción de la